¡Ay! ¡Madre, madre, madre! ¡Qué mono! ¡Pucha, está súper guardado! Está guardado, ¿ya no? No, es que no le salió que un cuenque va acá, mira. ¡Ándale a las cocinas! ¡Sí, mira! ¿Me llevo ahí la botella? No, pues llévalo. Ya, yo llevo la botella y tú llevas el bolso. ¡No! ¡Ay! ¡Me llevo ahí el bolso! ¡Me llevo ahí el bolso!